Con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, Lozano ha recordado el enorme potencial que tiene este sector en nuestra comarca para la generación de empleo. Según el líder de los socialistas algecireños, vivimos en un entorno privilegiado, pero para enfrentarnos a los retos que necesita la actualidad, necesitamos un impulso importante de nuestras carencias, como la inversión para tener una línea ferroviaria digna. Asimismo, Lozano ha insistido en la importancia de tener el compromiso del Ejecutivo Estatal para afrontar el nuevo escenario político que dejará el Brexit. Además, ha señalado que mantener unas buenas relaciones con Gibraltar y contar con el apoyo de las administraciones son elementos clave para que la comarca supere este reto. Por otro lado, Lozano ha hecho referencia a las palabras de Pedro Sánchez en la Asamblea General de la ONU, en la que insistió en la importancia de eliminar el desequilibrio social y económico de ambos lados de la verja. Asimismo, el presidente en funciones indicó que desea una salida ordenada en beneficio de los ciudadanos europeos y británicos.